de la ciudad de Afganistán. Concluye Calderón su participación en Cumbre Iberoamericana. En más información Obama presenta nueva estrategia para Afganistán y en más detalles posible aumento en tarifas de agua y metro. Bienvenidos, ¿cómo están? Los saludo con el gusto de siempre y gracias por estarnos acompañando. Soy Christian Márquez, quédense con nosotros. A continuación le presentaré las noticias más importantes del día de hoy a través del espacio informativo de Ovaciones TV. El presidente de la República, Felipe Calderón, concluyó con éxito su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado allá en Portugal. El presidente de México, Felipe Calderón, concluyó con éxito su participación en la décimo novena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Estoril, Portugal. Durante su participación, el mandatario detalló los objetivos de su administración por reducir las emisiones y preservar el medio ambiente. A su vez, propuso de cara a la conferencia de la ONU a celebrarse en Dinamarca la adopción de una declaración especial que favorezca las acciones ante el cambio climático. Y pasando a más detalles, como le comentamos el día de ayer en este espacio informativo, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, ya tomó el puesto delegacional después de tomar una licencia por motivos de salud. Prepara, está preparando un amparo ante la Asamblea Legislativa por una posible remoción del cargo a jefe de delegación. El jefe delegacional con licencia en Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, prepara su defensa ante una posible remoción. Dicho amparo será presentado a la Asamblea Legislativa. Acosta señaló que la remoción como jefe delegacional en Iztapalapa no procede, pues estaría violando la Constitución. Señala que en los comicios triunfó con el voto legítimo y agregó que tampoco buscará nuevamente al jefe de gobierno capitalino y no acudirá a la Asamblea Legislativa si no es requerido por los diputados. Y en más temas de la ciudad, le comento que el gobierno del Instituto Federal ya presentó su proyecto económico para el próximo año 2010 en un proyecto que contempla aumentos en la tarifa del agua y aumento a un peso en el costo del metro. El paquete financiero para 2010 que contempla el gobierno del Distrito Federal asciende de 128.434 millones de pesos. En el proyecto fiscal destacan inversiones por 27.511 millones de pesos para seguridad y 5.985 millones de pesos para la línea 12 del metro. A su vez, contempla ajustes a los subsidios del agua y aumento de un peso en la tarifa del metro. El presupuesto local para 2010 tendrá que ser ratificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También informo que el Sindicato Mexicano de Electricistas prevé movilizaciones este próximo viernes. Hay que tomar algunas precauciones. Habrá cortes a la realidad en insurgentes, reformas, Tlalpan y constituyentes. Esto el próximo viernes. En más información, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó su nueva propuesta en Afganistán, en donde se prevé un aumento en las tropas estadounidenses. La nueva estrategia para Afganistán que contempla el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé un aumento de tropas. En especial podría ordenar el envío de cerca de 34.000 soldados, que se sumarán a los 68.000 ya destacados en Afganistán. Obama, que comparecerá ante las cámaras, recordará el objetivo de la misión, el coste de la guerra y las limitaciones en los recursos disponibles, tanto presupuestarios como humanos. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Y me deja de comentarle que en Honduras se llevó a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente, en donde resultó ganador Porfirio Lobo, es el virtual ganador para ocupar próximamente la presidencia de la República Hondureña. Hay que destacar que estas elecciones se llevaron a cabo tras cinco golpes de Estado en una crisis diplomática en Honduras. Ahora vamos rápidamente a la información financiera. Así están los indicadores hoy en día. La cotización del dólar a la compra en 12.77, se encuentra en la venta en 13.17. Es momento de irnos, llegamos hacia el final de las noticias. Gracias por habernos acompañado, pero sin antes recordarle que este 4 y 5 de diciembre son fechas importantes. Hay que apoyar el teletón. Hay que estar muy al pendientes porque juntos haremos nuevamente un sueño para muchos niños mexicanos. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado. Soy Cristian Márquez y a nombre de todo, todo el equipo de noticias, nos esperamos el día de mañana con más información. La superación solo es posible con la unidad. Ovasiones se une a la causa del teletón. Participa este 4 y 5 de diciembre. Teletón. No hay imposibles.